Te dejo esta alabanza en el nombre de Jesús, una hermosa letra y que toca el corazón. Raíbe y Eva César. Sufrió la cruz como un malviente o cruel delincuente, padeció. No pudo hallar a aquellos que decían que nunca lo dejarían. Solo el pastor llegó, sufrió el dolor. Su espalda lacerada, de espinas que lanzaba, la piel de su cabeza. No quiso ser testigo de tan duro castigo, el sol que no anumbraba. Si vienes pura sangre, es de saltarme sin correr, mojando el cerradero don. Jesús vendido fue, si te arrepintieras. Si al Señor corrieras, mi corazón le dieras, tu sol ya cambiaría. Bendito el nombre del Señor. Grande precio para vos y vuestras culpas. Mi alma y alabanza. Señor, mi amor. еле. Mirándole a sí, sin ningún atractivo, sin ninguna morsura, sin padecer. Herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones Desfigurado fue, pero ascendió De nuevo que florece, raíz de tierra seca Derrotando la muerte Y las mujeres dañaron, ayer punta de guía, su tumba ya vacía Si vieras tú la sangre, es bajarle sin correr Mojando al cañadero, me suspendido fue Si crea de que vieras, si al Señor volvieras Si el corazón volvieras, tu historia cambiaría Una esperanza nueva a ti, más que renacerá Y una paz incontable, que el mundo no puede dar Aquel triste pasado Y todos sus pecados, quedarán sepultados En el mar de su olvido Una esperanza nueva a ti, más que renacerá Y una paz incontable, que el mundo no puede dar Aquel triste pasado Y todos sus pecados, quedarán sepultados En el mar de su olvido Gracias Señor Jesús Que Dios les bendiga Que verán sepultados Todo aquello en nuestro pasado Amén